Música 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 Buenos días amigos Joaquín The Dream here y voy a empezar a hacer videos en español para las personas que hablan español y bueno mi español no es tan bueno porque no practica mucho entonces aquí puedo me ayuda a practicarle mi español y en los comments puedo responder en español también entonces a lo mejor es divertido como hablo yo y se cagan la risa escuchándome y a lo mejor se le gustan a ver mi jugar el FIFA 18 hoy día hoy día hoy día tenemos la U la universidad de chile y la católica a en espera a y porque es mi como se dice franchise no sé y te voy a decir ahora voy a hablar en español mucho porque se me olvidó harto de las palabras en español y algunas veces se va a ser más rápido y también se pueden caer la risa ok es la apertura y estamos en el quarterfinals la U y la católica man what an ultimate rivalry es como en Canadá para hockey es como de toronto maples y de montreal canadiens y aquí así van a ser rojo el azul para el partido how is at home playing at home jugando en casa no cancha casa no I don't know ah y el juego el jueguito por qué me hace esa wea no otra vez ay sí una cabecita uuuu three in a row baby uuuu ay aquí oh 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 me echo para afuera un rapidito oh muy fuerte aquí de tranquilito oye ata tu ribando o hay chuta estaba boboñando ahí no lo cagué un grande mucho de atrás oye pero una grande patada pero lo paró el arquero otra vez que tiene que tengo que decir a todos mis padres son chilenos entonces voy a algunas palabras hablo en castellano entonces si no me entiende dígame nomás en los comentarios y ahí podemos ah exchange what the fuck it means you know what i'm saying cachai como una palabra asi cachai es muy chileno no 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 و 90 rar no No sé qué es un derby, creo que es un rival, pero tengo un amigo que se va de Inglaterra, lo voy a preguntar. Diamonds son forever, I'll tell you something, okay. Maximiliano Recupero es el referee here today. Ok, ya, empezamos el partido. Here we go. Recupero. Sotomayares. No, no, es Ben Ali, Ben Ali, un grande. Pass, oh, cabecito, oh. Oye, pero dos minutos entrado aquí, yo tenía una chance. Una oportunidad. Segundo batalla. Oh, por aquí. Sí, un chileno. Oh, no, fue una cabeza. Sí, Sotomayares. Tiene dos goles en apertura. Muy bien, tenemos que bajar el volumen porque el estado es muy fuerte. Ya, patea el ojo. Ah, muy tranquilito. Uh, he got me there. No, 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 no. There we go. Pandero. Sotomayares. No me gusta decir ese nombre. Uy, ¿y dónde? No, 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 no. Ahí. Y ahí fue la pelota. En el mismo tiempo. Ya, ahí fue. I don't think so, son. Oye, pero no. Mis pases... Ah... No son... Oye, pero. ¿Qué están haciendo? El defense. No sé cómo se dice el defense. Los defen... No sé. Los defensivos. Creo. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? No sé Uh, peligroso ahí los pases Oye ¿Qué está haciendo, weón? Casi no fue tan mal ahí, pero No fue de Fue por Fue de hacer por casualidad Run, fucker Ya, cabeza, para atrás Para afuera Ahí vamos, 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 vamos Merano Oh, yeah Casi, casi Tenían miedo ahí, entonces lo echaron la pelota No me recuerdo cómo son las canciones de De fútbol chileno, entonces no Otra vez Por el centro, por el centro, por el centro, para atrás Por el otro lado Adelante Por el centro Nooo La tío Ay, chihuahua, caliente Ese gol Got that shit on the rebound Oh Yeah, baby Uh No paró Bueno, la primera vez el alquero Pero ese rebound Mira Oh, yeah Sliding shot Boom, shakalaka ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero es genial cuando el plan viene juntas Y el manager Dumbly delighted Con la forma que su equipo está jugando Ah No cambió este Rodríguez Para este partido Uno de mis strikers Sí, muchos de los jugadores Ah 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 Um Like the players De este equipo Yo cambié el equipo mucho Me gusta hacer esas cosas No, no, no Danger was looming large Get that shit out of here Ooh No me gusta eso No me gusta Yeah Good check Get it out What the fuck, dude Ooh Candero Bueno Buen hecho Señor Dígalo Wow Ooh Snap That's right Bossman Candero Right there El jefe Ya Oye Pero What ¿Qué mierda pasó? No, oye Un Amarillo ¿Cómo? No puede ser de verdad Oye Yo no Concha su madre Yo no iba Estaba haciendo Oye No sé No me gustan Estos Shootouts ¿Por qué? Oh Too soft Too soft Too soft It was It was too ginger Fue muy despacito Tranquilito fue Oh That was too aggressive No quería hacer eso Pero No Pal frente Pal frente Yeah Yeah Way out Oh man That was ginger That was too ginger The passes This game Are hella ginger Worked too hard No Pase No Get that garbage Out of here Ya Sale Para allá Con ese Acceler Con esa Wea Oh Yeah Oh Casi Casi Lo tenía ahí Para Entregar A mi amigo Al frente No Ni cagando Wee Ni cagando De senda Yeah Vayanse Para al frente Ma Ma Échense Oh Look at that loose ball I don't like the look of this attack at all Casi Se fue En The net Oye Casi Lo echaron En El Corner Oh Un momento Por favor Yeah Y Vuelvemos Aquí All viewers Los viewers Yeah Like that That's the way you say it like Okay Oye Mira Mi Huederos Casi son Son La mitad Cansado Ya Resume The match Please Ya Casi Lo cagué Yo Lo estoy pasando Y hay mucho Jugaderos Defensivos Ahí No sé si Así Como Decirle Pero Si no Ríense Nomás Mi jugadero Ahí Están Haciendo Bueno Pero Chuta No hay por qué Tienen que jugar Así No Concha Su madre Weón Otra vez Estoy tratando A Sacar la pelota Oye Aquí van a hacerlo Mira No lo vayan Cagar Como la otra vez Oye Como yo no le paré Eso Yo estaba ahí Voy a cambiar Este weón Mira 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 Yo estaba ahí Cómo no lo paré En tiempo estaba ahí No No fue Después Mierda Es mierda Me encanta hacer esa palabra Decir Mis amigos también Creo que Todos los amigos O las personas que Hablan inglés Es Uno de los mejores Palabras Les gustan Decir Mierda Mierda Alright Half time Quiero Wow That guy She En los zapatos De ese weón No tenían Cositas Los cordeles No sé Si No creo Que Se Se llamó El cordel Pero Cordeles De zapatos Creo que no Pero Así pueden entender Que estoy diciendo A lo mejor A lo mejor No soy No soy seguro Ya Hacemoslo Este Ya Como Como Estai Corriendo Ahí Hacer Un Foul Están Cargando De la Pelora No No es Pelora Polera En New Jersey ¿Están Están Están Me ¿Están No? Están Están No Can No tengo nada en la Católica, me gusta todos los equipos, bueno, los tres, Colo Colo Católica en la U, oye, mira cómo sacaron ese gol, eso fue de la pata de este güey, y casi casi lo tenía, pero oye, basura ese gol, es basura. Ya, aquí vamos, tenemos que hacer un gol, ahora. ¿A quién fue ese pase? ¿Cómo estaban ahí para, pero nadie está? Puede ser peligroso. Interceptado. Ahí vamos, vamos, pasé, 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 pasé. Muy fuerte, como todos los otros pases son muy gentiles, y este fue muy fuerte. Oye, ¿cómo no lo? Ah, fucking grab the ball. Ooh, I would have been just livid if they scored another goal right there, I'll tell you that. oye los defensivos son a lo mejor son mejor no sé qué está pasando aquí pero no me gusta para nada yeah there we go they spread it out wide here chance to get some width into this attack oh yeah i'm sorry dobby it's okay dad's just excited sorry sorry about oh yes but it was otra vez de rodriguez como me lo meto oye pero casi fue mano like handball casi casi se parece que se fue en el cuerpo pero en el shoulder like in en el brazo casi ahora estoy ganando este el y el estoy ganando el como se dice el como se llama el agrega es que hay que hacer un cambio aquí en el centro el último partido lo metí este weón y he hecho dos dos gols bueno eso no es tanto una intercepción como un pago malo uy pero están no están avanzando la pelota no sé qué están haciendo no paran ahí bueno casi fue otro fucking chau porque lo pegó afuera pero apretó el mismo botón que es la caso no y si fácil están tratando a como alcanzar mi poder o el adelante eso lo cagué yo podía ganar mi partido ahí lo tenía lo tenía pero tenía que pasarlo tenía un pedazo de ese he's read that has made made the interception made it look easy en realidad ya está bien está bien tengo como creo como 23 minutos están apretando mucho las católicas aquí tengo que hacer un otro cambio no lo hizo antes quería que lo hizo pero aquí abajo adentro no es un excelente cross y ahí lo vamos a ganar vamos a ganar en la agrega score y los quarterfinals o los semifinals o cualquier huella estamos adentro ahí en este momento el traje de haciendo yo Esto es todo lo que había visto en la caja, y se fue ahí primero. Soto, Soto Mayres, Mayres, no sé cómo pronunciarlo. ¿Cómo pronunciarlo? No, no. Soto Mayres? Mayres? Soto Mayres? No sé. Eso es todo. Eso es todo. Ganamos. Sí, en los final cuatro. Vamos a avanzar. En Chile, apertura. Ganamos el Aggregate Score y ganamos los dos partidos. Otro gol en esta competición. Para marcar este ganado. Versus... Entre la Católica. Aquí vamos a ver. Vamos a avanzar. Y aquí... Aquí están los highlights de los gols. Fue tan buenísimo. Mira ese. Slide and Tackle. Shot. Gol. No sé cómo decirlo, pero... Fue buenísimo. Ah, sí. Ahí está. Un gran save. Del arquero. Candero. Lo. Ahí está. Ahí está. Ahí estaba el... La carta amarillo. Para... El defensivo. Y mira... El gran... No sé... No sé,... Oye. No sé cómo hacer. Lo poneron la pelota de atrás. y ahí también esos dos goles como fue mucho pero en el final gané y vamos a avanzar y antes que esté que se van aquí vamos a ver el próximo partido que van a ser entre la U la universidad de chile entre escurico no sé a ver vemos a concepción universidad concepción es los próximos partidos entonces amigos esto es todo para este vídeo el próximo cifre vídeo va a ser el partido siguiente con la universidad concepción muchas gracias para ver el vídeo si le gustaron dame un like un subscribe si tienen preguntas o si quieren ver un vídeo específico dígame en los comentarios y ahí voy a responder en español también o en inglés de cualquier manera si tú hablas cualquier prefiera y muchas gracias the dream out stay radical